Un extra más Una película de total soledad Sus pies deambulan sin un norte Intentando escapar La lluvia moja su cartón Y se deshace la ilusión De torcer el brazo A este destino arbitrario Superficial, tojadizo, venidoso Sin igual Apaga su sombra Y lo reduce al olvido Cae la noche y la alondra Lo esconde en sueños Lo vuelve sin sufrir Canta esa nota Canta esa nota Que suena en su boca Un tesoro blanco Para los destruidos Música Siente mil recuerdos De una vida ideal Es un corazón Que late al ritmo De ilusión agnóstica Tiente lo apara Y cura heridas Conteniándolo al pasar Palazzo Palazzo extrañar Lo vuelve sin sufrir Canta esa nota Canta esa nota Que suena en su boca Un tesoro Un tesoro blanco Para los destruidos Sobra Lo requiere Todo lo persigue Si su historia Si su historia no es real Es lo que no se libera Si igualidad Tu ayuda Y no se descubre No será mejor que allá Si con tus brazos lo cubre Si con tus brazos lo cubre Si con tus brazos lo cubre Si con tus brazos lo cubre